¿Cuál es mi deber con las revelaciones que se dieron al profeta José Smith en doctrina y convenios? Pasaron más de tres años y el profeta José Smith no volvió a recibir nuevas revelaciones o nuevas visiones celestiales. Como un joven en su edad y como todos los seres humanos, el profeta José Smith cometió errores, se sintió muy mal por ellos y tuvo que arrepentirse. Nuestro Padre Celestial lo llamó a sacar una obra, a hacer una obra maravillosa. Lo envió a que sacara a luz el Libro de Mormón. ¿Qué hacemos nosotros con el Libro de Mormón? ¿Cómo actuamos en esta obra, en esta iglesia, utilizando el Libro de Mormón para atraer a otros a Cristo? También el Señor le dio la comisión al profeta José Smith de recibir todas las llaves del sacerdocio, pero en especial una, la llave con la cual podía volver el corazón de los padres a los hijos, o más bien, de los hijos a los padres. ¿Cómo está volviendo nuestro corazón a nuestros padres? ¿Cómo hacemos o qué cosas hacemos para atraer a nuestros antepasados también al Evangelio de Jesucristo? Bienvenidos, mis amados hermanos y hermanas. Bienvenidos, amados jóvenes, a la clase, a la lección de Ven Sígueme con Walter Posada, aquí, en exclusiva, para másfe.org. Y quiero invitarles, antes de comenzar nuestra lección de este día, a que nos visiten en todas nuestras redes sociales, másfe.org, para que puedan encontrar eventos, noticias y toda la actualidad que sucede en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. También para que puedan visitarme de manera personal en todas mis redes y en mi canal. Ven Sígueme con Walter Posada. Y lo primero que vamos a estudiar en esta lección del día de hoy de Ven Sígueme, es que nuestro Padre Celestial, como un Padre amoroso, lleno de amor por todos nosotros, como sus hijos, ha preparado una obra para que cada uno de nosotros la reciba. El profeta José Smith también fue destinatario de una obra especial, bueno, una obra magnífica, ser el profeta de la restauración. Él recibió ese llamamiento por medio de visiones y revelaciones. Vamos a ver qué sucedió después de esos tres años, digámoslo así, de sequía, de revelaciones, tuvo una visión. Vamos a leer un poco de eso en José Smith Historia, en el capítulo 1, versículo 30 y versículo 33. Dice así, Encontrándome así, en el acto de suplicar a Dios, vi que se aparecía una luz en mi cuarto, y que siguió aumentando hasta que la habitación quedó más iluminada que al mediodía, cuando repentinamente se apareció un personaje al lado de mi cama, de pie en el aire, porque sus pies no tocaban el suelo. Y el versículo 33 nos dice, Me llamó por mi nombre, voy a hacer un paréntesis aquí, me llama mucho la atención como Dios y sus mensajeros nos conocen y nos llaman por nuestro nombre. Y me dijo que era un mensajero enviado de la presencia de Dios, y que se llamaba Moroni, que Dios tenía una obra para mí, y que entre todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos, mi nombre se tomaría mi nombre para bien y para mal, o sea, que se iba a hablar bien o mal, y mal de mí entre todo pueblo. De la misma manera que al profeta José Smith se le llamó para esta obra, a nosotros se nos llama para realizar obras. A él se le llamó, como lo dije al principio de la lección, para sacar a luz el libro de Mormón, que contiene la plenitud del Evangelio, y para restaurar todas las llaves del sacerdocio, entre ellas las llaves del sellamiento, de sellar, de traer el corazón de los hijos a los padres. Ahora, al igual que el profeta José Smith, yo debo preguntarme, ¿cuál es la obra que mi Padre Celestial tiene para mí? Presidente Nelson dijo algo muy especial sobre esto, que tal vez nos pueda servir a ustedes y a mí, para encontrar ese propósito. Él dijo lo siguiente, Pregunten al Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, ¿cómo se siente el respecto a ustedes y a su misión aquí en la tierra? Si piden con verdadera intención, con el tiempo, el Espíritu les susurrará la verdad que cambiará su vida. Les prometo que al empezar a captar siquiera un destello del modo en que el Padre Celestial los ve, y lo que Él confía que ustedes harán por Él, su vida jamás será la misma. ¡Qué palabras tan hermosas, mis apreciados hermanos, mis amados jóvenes! Nuestro Padre Celestial tiene una obra para cada uno de nosotros, y debemos prepararnos para hacerla. Muy bien, ahora hagamos nuestro primer stop del día de hoy. Lo primero que tenemos que aprender, o que recordar al tomar esta lección, es que así como el profeta José Smith tuvo imperfecciones en su vida, nosotros también podemos tenerlas. Pero nuestro Padre Celestial, que es amoroso, preparó un plan por medio de su Hijo Jesucristo, para que nosotros podamos arrepentirnos, y podamos ser de nuevo llamados a la obra. Esto me recuerda mucho a la historia de Alma y su hijo Coriantur, que cometió un pecado, pero el Señor nuevamente por sus misericordias lo llamó de regreso a la obra. De la misma manera puede hacer con nosotros. Mis amados hermanos, y en especial a ustedes, mis amados jóvenes, el adversario muchas veces buscará entristecer nuestra alma, bajar nuestro espíritu, para que nosotros pensemos que no tenemos posibilidad de volver a servir a Dios porque hemos cometido algún pecado. Él está listo para ayudarnos y para levantarnos de nuevo. No hay más alegría en los cielos que la alegría que se produce cuando un alma se arrepiente. Es como la historia del Hijo Pródigo. Recuérdenlo. Segunda cosa que podemos aprender de esta lección de Ben Sigueme, cuando la estudiamos detenidamente, es que Moroni se apareció al profeta José Smith, y en esa revelación le repitió cuatro veces exactamente el mismo mensaje. Y entonces aquí aprendemos cosas importantes. A veces no nos gusta que nos repitan mucho las cosas, pero la repetición es una técnica de enseñanza celestial y nuestro Padre la utiliza con el profeta José Smith, de la misma manera que lo hace con todos nosotros. A veces nos molestamos y nos inquietamos pensando como me hablan mucho de la fe, me hablan del arrepentimiento. Bueno, y con ustedes los jóvenes me hablan del matrimonio, me hablan de la misión. A toda hora me hablan del matrimonio, me hablan de la misión. Recuerden esto, la repetición es una de las maneras que el Señor tiene para enseñarnos. Ahora, es el deber de todos, a la hora de repetir los principios del Evangelio, ser suficiente amenos y atractivos para que todos nos escuchen. Pero recordemos esto, el Señor enseña y repite como un Padre le repite a sus hijos que les ama. Muy bien, y la tercera cosa es que, gracias a la restauración del Libro de Mormón, al que el Libro de Mormón salió a la luz por medio del profeta José Smith, todas las verdades eternas del Evangelio fueron desplegadas para nosotros. Pero también, con la apertura o con la restauración de las llaves del sacerdocio, todas las bendiciones del sacerdocio llegan a nosotros, a nuestras familias, a sus padres, a sus hermanos, a sus esposas, hermanos, a sus esposos, hermanas. Esa es la bendición que ha llegado, gracias a la obra de un jovencito que empezó a los 14 años y después se convirtió en el profeta del Señor. De la misma manera, nosotros podemos afectar grandes generaciones si cumplimos nuestra obra y descubrimos cuál es nuestro propósito en la vida. Ahora, vamos a estudiar una doctrina que tiene que ver con el sellamiento, con el profeta Elías. Muy a menudo estudiamos en la iglesia acerca del poder de sellar del profeta Elías. A veces, soy consciente, porque muchas personas me han preguntado, ni siquiera sabemos quién es el profeta Elías o cuál es ese poder de sellamiento. Hoy tal vez no vamos a desmenuzarlo aquí, pero sí lo vamos a desmenuzar en otras clases. Si quieren, lo pueden hacer visitándome en mi canal. Ahí vamos a tener lecciones en vivo donde vamos a hablar de este tema. Pero, el profeta José Smith recibió una revelación y eso está compilado en Doctrina y Convenios en la sección número 2. Vamos a ver si esa sección nos aclara algo sobre el poder de sellar. Es que dice lo siguiente, He aquí yo os revelaré el sacerdocio por conducto de Elías el profeta antes de la venida del grande y terrible día del Señor. Y él plantará en el corazón de los hijos las promesas hechas a los padres y el corazón de los hijos se volverá hacia sus padres. De no ser así, toda la tierra será totalmente asolada a su venida. ¿Es clara esta escritura? Es posible que no. No se preocupen, mis amados hermanos, mis amados jóvenes. Muchas veces, cuando hablamos de algún tema de la doctrina y sobre todo de este, del poder de sellar y de Elías el profeta, no todas las cosas son claras. Hoy no vamos a desmenuzar mucho más quién era Elías el profeta. Pero si quieren, me pueden acompañar en las lecciones en Ven, sígueme con Walter Posada para que puedan aprender un poco más, porque esta semana vamos seguramente a hablar de ese tema. Ahora vamos a leer en Doctrina y Convenios un versículo que tal vez nos aclare este concepto. Ese versículo se encuentra en Doctrina y Convenios 138. En el versículo 48, dice lo siguiente. Presagiando la gran obra que se efectuaría en los templos, o sea, ya aquí nos trae a la actualidad, el Señor en la dispensación del cumplimiento de los tiempos para la redención de los hijos, para la redención de los muertos y para sellar los hijos a sus padres, no fuera que toda la tierra fuese herida con una maldición y quedara enteramente asolada a su venida. Voy a unir estas dos escrituras. El poder de sellamiento radica en que podamos asistir a los santos templos del Señor. Y en esos santos templos, con una recomendación expedida por nuestros jueces de Israel, podemos entrar y hacer ordenanzas que nos unen a nosotros con nuestros antepasados. Esa es la doctrina del sellamiento, unirnos nosotros con nuestros antepasados. Ahora, cuando hablamos de esta doctrina, generalmente decimos que el corazón de los hijos vuelva a los padres. Y nosotros los viejos, hablo ustedes chicos, jóvenes, a veces decimos, esa es una labor de los jóvenes. Porque ahí la Escritura dice que volver el corazón de los hijos a los padres. Como que si la Escritura hablara de volver su corazón, jóvenes, a nosotros sus padres. Pero la Escritura no habla de eso en sí. Habla del poder que tiene Dios para hacer que todos, jóvenes y viejos, volvamos nuestro corazón como hijos a todos nuestros padres. O sea, a todos nuestros antepasados. Cada persona que ha muerto de nuestra familia pasa a ser como nuestro padre. Y Dios quiere que nuestro corazón se vuelva a esas personas. También la Escritura habla de cómo podemos unir el corazón a nuestros padres. ¿Quiénes eran nuestros padres? Miremos todas las Escrituras. Adán, José, Moisés, Isaac, Jacob, que es el mismo Israel. Abraham. Nuestro corazón vuelve a ellos gracias a este poder de sellar y gracias al sacerdocio de nuestro Salvador, al sacerdocio de Jesucristo, que está ahora en la tierra y que fue restaurado por el profeta José Smith. Muy bien, hagamos un inventario en este momento. ¿Qué hemos aprendido en esta lección del día de hoy? Muy bien, lo primero que hemos aprendido es que todos tenemos una obra para realizar. Que debemos buscar cuál es ese propósito. Ese propósito, mis amados hermanos y hermanas y mis amados jóvenes, no siempre es ser presidentes de la iglesia o ser presidentes de estaca o ser obispos, porque muchas veces confundimos eso con el hecho de servir. Todos podemos servir desde donde estemos. Y la obra que el Señor nos tiene destinada a cada uno de nosotros significa que estemos dispuestos a hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos donde Él quiere que nosotros lo hagamos. Así que busquemos esa voluntad de Dios y sirvamos en esa obra a la cual Él nos llama. Y la segunda cosa que hemos aprendido es que el profeta de Dios, el profeta José Smith, realmente es el profeta de la restauración del cumplimiento de los tiempos, de esta dispensación. Esa autoridad de Él ha pasado por cada uno de los profetas, aún hasta el día de hoy, hasta el presidente Nelson. Testificamos de eso, sabemos que es verdad y nos regocijamos en eso. Por eso cuando oímos las palabras del presidente Nelson, sentimos el amor de nuestro Padre Celestial, de nuestro Salvador Jesucristo, pero también de todos nuestros amados profetas en esta dispensación. Y mi invitación para terminar esta lección. Mis hermanos, no se necesita mucho tiempo para hacer historia familiar. Le podemos dedicar unos minutos al día o en la semana y podemos hacer grandes cosas que nos traerán mucha felicidad. Cada uno de nosotros lo puede hacer. No es una carga muy pesada que nuestro Padre Celestial nos impone, al contrario, es algo que nos puede traer muchas bendiciones y mucha felicidad. Mis amados hermanos y hermanas, mis amados jóvenes, sé que todas estas cosas son verdaderas. Las comparto con ustedes con todo mi amor. Y les invito a que si quieren más contenidos que tengan que ver con la lección de Ben Sígueme, me acompañen en mi canal y en mis redes sociales. Ben Sígueme con Walter Posada. Y también para que nos acompañen en nuestro portal y en todas nuestras redes sociales, masfe.org, donde encuentran todo sobre el Evangelio, sobre la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Desde aquí, desde el aula de Ben Sígueme con Walter Posada, en masfe.org, les decimos, recuerden, vale la pena esforzarnos cada día por ser más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Les amo mucho. Que estén muy bien. Chao.